¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Tenemos fichaje, tenemos delantero, centro, llega Mario González desde Los Ángeles, FC Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veáis estos vídeos, a los que comentáis, a los que compartís, a los que dejáis me gusta, a los nuevos suscriptores Sean bienvenidos, estoy engorilao, imagínate el nivel de engorile que pillé hoy miércoles 17 de enero Que estoy sacrificando el stop and go del PLM para hacer este vídeo O sea, no hay PLM hoy porque quiero hacer este vídeo, me apetece hacer este vídeo, siento dentro del pecho que quería y que me apetecía y que necesitaba hacer este vídeo Que sí, hoy el Sporting hizo oficial el fichaje, un fichaje que llevaba ya rumoreándose unos cuantos días Que si sí, que si no, que si bien, que si va, que si los flecos, que si los papeles, que dicen que me la peles con los de Los Ángeles, con los de la MLS, con María Santísima Pero finalmente llega al Sporting de Gijón Para que esta operación se realizara, fue necesaria la salida de Jordan Carrillo a Santos Laguna Que vamos a hablar muy por encima de ella Básicamente estaba Cediu, aquí, por Santos Laguna Lo que se hizo fue una ruptura de la cesión Se devuelve el jugador a su club de origen Liberes una ficha del equipo, del primer equipo, ¿vale? Una ficha profesional, más una ficha de extracomunitario ¿Qué llama la atención de toda esta operación? Pues que realmente a Jordan Carrillo y que daban 6 meses, en teoría, para conseguir el pasaporte europeo Que en caso de que otro equipo quisiese fichar o el mismo Sporting, pues no ocupase esa plaza de extracomunitario Pero, a todas las circunstancias, necesitábamos liberar esa ficha Porque ya el momento de que el Sporting apueste, de verdad, por un proyecto y por una temporada en la que podemos soñar Jordan Carrillo, pues nada, desea y toda la suerte del mundo Realmente, el jugador, veíamos condiciones, veíamos formes, veíamos que tenía potencial Con México destaca muchísimo, pero realmente ni con el Pito Belardo ni con M.A.R. aquí disputó minutos No tuvo, digamos, un gran protagonismo Y los pocos minutos que pudo jugar, pues tampoco los aprovechó Una auténtica pena, pero, bueno, quién sabe si a lo largo del tiempo Pues nos volveremos a cruzar los caminos entre Jordan Carrillo y el Sporting Al final todos pertenecemos al grupo Orlegui Sports Por lo tanto, el juego de cartes, de jugadores, pues, táctivo Y ahora centrémonos en el fichaje, Mario González Antes de meterme a hablar un poquitín de ello, dos cosines La primera, hicimos ayer un directo, ¿vale? en Twitch Donde tuvimos casi dos horas hablando del fichaje Viendo vídeos, reaccionando a jugadores, reaccionando a goles Bueno, mucha salsa del Sporting Con preguntas, con respuestas, con el chat O sea, si os apetece poneros los Orleu Podcasts O incluso, pues, veros los Resubiu Tenéis el VOD en twitch.tv barra el Opi23 Y aquí mismo en Youtube tenéis, subí un extracto de ese directo Donde, pues, intenté comprimir un poco lo que fueron goles, ¿vale? Un poco los goles, un poco, pues, así por encima Lo que fuimos viendo ayer, pero muy compacto O sea, que si os apetece tenéis un vídeo Por si queréis conocer y ver cómo juega Mario González Obviamente, tened en cuenta, y vuelvo a insistir en esto Que los highlights siempre te ponen lo bueno No te van a poner cuando falla un penalti No te van a poner cuando falla un mano a mano No te van a poner cuando tira un balón fuera a portería vacía, ¿vale? Esto está claro, hielo que hay Pero, con lo que vimos, ¿qué podemos sacar en claro? A grandes rasgos de lo que yo vi De Mario González Tenemos un delantero centro Que remata con la derecha Yediestru Que usa la izquierda para algo más que para apoyarse Y que además remata bien de cabeza Porque vimos varios goles de él de cabeza Enchufándola en ángulos diferentes Desde un córner que ya colocala Un balón pasado que tiene que dar toda la fuerza y cambiala A un centro potente que se adelanta al defensa y la empluma Esos tres goles de cabeza que nos pusieron Que seguramente habrá alguno más Luego, dentro de lo que ya el estilo para el Sporting ¿Cómo puede adaptarse Mario González? Pues entiendo que seguiremos con el 4-4-2 Siendo un 9 más referencia Pues a lo mejor con un campuzano de lado Que pueda ser un poco más ratonuku Con un otero que también te puede abrir muchos huecos Disputate muchos balones Y date esa segunda jugada si estás atento Y sobre todo, lo que yo veo que Mario González va a dar Yé, posicionamiento dentro del área Que esos centros de cote Que esos centros de Hassan Van a tener a un tío en el área Que va a estar atento y que va a poder encañonarlos Mismamente en esos highlights Vimos algunos goles en los cuales Estaba él solo dentro del área Rodeado de 2, 3, 4 defensas Y donde va el balón Aparecía él Por lo tanto Olfato de gol Cazagoles, como lo queréis llamar A priori Parece que lo oye Lopi, estás vendiéndonos como que trajimos ahora aquí A Harry Kane Bueno, tened en cuenta que Los Ángeles FC Pagó 3 millones de euros por este tío No hace mucho O sea que, bueno Algo verían El Lopi, también los pagaron por Geraldino Algo verían Soy el mundo del furbo ¿Cuánto pago el Barça por Chigrinski? Claro, amigo ¿Y Faubert en el Madrid? ¿Qué me decís? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo Hay jugadores que no se pagó nada por ellos Y salieron buenísimos Hay jugadores que se pagó por ellos Y salieron auténticos tucos Ya hizo el primer entrenamiento con el Sporting Ya estará disponible seguramente Para ir convocado el sábado a Tenerife Aunque realmente Creo que igual yo un poco precipitado Pero Oye, por tenerlo ahí Que viaje Que vaya haciendo piña Que conozca el vestuario Que escuche el arenga del Cali Diciendo que se van a romper el orto Para que se entienda un poco Y vaya entrando en dinámica ¿Sabes lo que te digo? Que se integre Y si resulta que tienen que jugar 5 minutinos Y meter un gol al suelo de ese equipo Oye Pues ya lo que hay Y otra también La peña Ahora que vamos a traer un delantero Que meta 15 goles No, tranquilo Tranquilo Yo, personalmente Yo, hablo por mí Firmo que marque 6 goles 6 Y que esos 6 goles Sean para ganar por la mínima O sea Que esos 6 goles Se traduzcan en 18 puntos Yo No sé tú Pero yo Te lo firmo Como tenemos la cosa caliente Y siguen saliendo rumorucos Geraldino no entrenó ¿Vale? Hablamos que Mario sí entrenó Geraldino no entrenó Y parece que está En rampa de salida Sería una noticia cojonuda Si se confirmara Liberamos otra ficha Y tendremos la opción De traer o bien un extremo O bien otro delantero Podrís aprovechar a Otero En extremo Tener más versatilidad arriba Más variables Más opciones Teniendo en cuenta Que el centro del campo Y la defensa La tenemos bastante bien Este año Y lo que nos está fallando Toda la temporada Y es La pólvora arriba Es si nueve Esa delantera Es si tanque Es si hombre Que sea referencia Pues joder Si este mercado de invierno Puedes reforzar Eso que necesites Yo Me engorilo No sé tú Yo me engorilo Yo empiezo con modo engorile También te digo Que si grupos legis Son un poquitín espabilados Que a priori Pienso que lo son Porque si no Notarían en este Tinglao Metiu Con tres equipos Siguiendo ganar títulos En México Etcétera Viendo como está La segunda división Que lo hablábamos ayer Repito en Twitch Os invito a que lo veáis Porque hablamos también De toda la clasificación En todos los movidos Viendo como está Las opciones son reales Al menos De entrar en playoff Ya no me engorilo demasiado Por el tema del ascenso de Lecce Porque hay equipos muy tochos Que están por despertar Pero viendo como está todo Tan comprimido Tienes que echar el resto Esta y la temporada Este y el año En el que pues Metete ahí arriba Acabar la temporada Ahí arriba Y quién sabe Si soñar cosas chingones ¿Quién lo sabe? Pues ahora hay el momento 17 de enero Queden 13-14 días de mercado Hay que ir a echar el resto Pues por ejemplo Bamba Oye mira No te podemos hacer la ficha Finalmente esta temporada Cesión Queremos que cojas minutos En otro equipo Geraldino Buenos días Y hasta luego Yo que sé ¿Quién más podemos abrir la puerta Para que mejore el equipo? Pues no sé Dímelo tú en comentarios 4 millones por yuca Nada más gente Que tengo que seguir currando Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Dejad un me gusta Comentad Si vais a full en Gorille Tendremos directo esta noche También con modo manager Etcétera Mañana reaccionando a la Copa del Rey El sábado Reaccionando al Sporting Tenerife Perdón Al Tenerife Sporting También tendremos el prepartido el viernes Ya entro en modo productividad ¿Me entiendes? A mí Me das algo a lo que agarrarme Y yo entro en auténtica esquizofrenia rojiblanca Venga Y a traballar gallo Que hay que levantar este país de braza faroles Peina bombilles Afila bordillos Pelamangos Y lo que hay Me da un minuto a lo que hay en la calle Y ahora os voy a ver en la calle